Segundo, el partido donde han igualado 0 a 0 la Olimpia y el Real España. Vamos a ver las acciones. Es un tiro libre, pelota que quedaba suelta, la buscaba aquí en ataque Fran Arevalo. La defensa de la España, buen volumen de juego, mucha dinámica. Esta jugada fue muy buena para el Real España. Llega Mario Martínez, choca la pelota y fíjese ahí el disparo de Alan Alemán. Primero Noel Bagadero hachicando. Pero después, ¿cómo llega la marca de la Olimpia para evitar el gol en la portería de Noel? Sí, hay que decir que el Real España tuvo para liquidar el partido. Aquí otra gran acción, el Camillo Delgado. Este disparo que pasó cerca, hoy de no ser por las intervenciones magistrales de Noel Bagadero, pues hablaríamos de un partido, de una derrota para la Olimpia. Y de un partido de vuelta muy complicado para los Leones. Fue buena esa por parte de la Olimpia. Tiro libre de Mario Martínez, pelota arriba. Rechazaba la defensa. Y de taco quiso definir, casi hace el gol de taco Claudio Cardoso. Quiso hacer una genialidad ahí el delantero de la máquina, pero no se dio la acción. Atento estuvo Beckelis. Y después, este intento de la Olimpia, otra más para Mario Martínez. Y este disparo que pasaba desviado. Tiro libre de Palomo Rodríguez. El balón pegaba en el travesaño por afuera. Ahí lo estamos viendo. Y eso fue lo que marcó el árbitro del partido, Giovanni Mendoza. Luego este cabezazo de Tejeda en propia puerta. Y en esta, esta fue para mí la jugada clave del partido. Aquí estaba el gol de la España. De no haber sido la monumental intervención de Noel Bagadero. En una jugada en la que encuentran muy mal parada la defensa del Olimpia. Está en desventaja numérica. Y Marlon Peña se perdió una ocasión manifiesta de gol. Mostró ahí que era central. No tuvo ese... Define mal. Sí, no tuvo esa capacidad para definir el gol. Para encontrar el gol, para definir de gran manera. Y desperdició una gran oportunidad para el Real España. Terminaba el partido un 0 a 0. La verdad, agradable, entretenido. Y que nos deja servido un plato exquisito pensando en el partido de vuelta en San Pedro Soria. Deja la moneda en el aire. Vamos a corte comercial. Ya regresamos. ¡Gracias!